Señores y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, seguimos en esta edición 2019 de la Expo Soundcheck y estamos aquí con Héctor, mejor conocido como El Chango. Hermanito, muchas gracias de nuevo por el espacio, por tu amabilidad y háblanos de lo nuevo que trae Sennheiser en esta Expo Soundcheck 2019. El micro es todo tuyo. Bueno, hay muchas cosas nuevas, no sé si quieran ver, por ejemplo, este micrófono que es para realidad virtual, es un micrófono que tiene cuatro pastillas y que tiene su programa con el que lo decodificas. Esas son las cuatro pastillas que tiene, entonces grabas a cuatro canales, ya sea a una grabadora digital o directo a la computadora, cuatro canales y después tiene un decodificador que te decodifica y ya lo puedes hacer en 3D, es audio 3D, es para realidad virtual. Perfecto, ¿y qué otras novedades nos presenta Sennheiser en esta Expo 2019? Bueno, por ejemplo, están esos audífonos que no son de Sennheiser, son de Neumann, los NDH-20. Son los nuevos audífonos de estudio de Neumann, que suenan súper bien. Y luego, ¿qué más? Pues de lo nuevo está la serie 6000 por allá, que es el micrófono digital, que es igual que el de la serie 9000. Es aquel de allá, este es el 6000 de Sennheiser, es el micrófono digital, que transmite a 96 kHz, 24 bits, entonces suena como un micrófono de cable. Y este es un receptor universal, que es el EK6042, que ahora está en esta presentación, en donde puedes tener cuatro canales de 6000. Y este también lo podrías quitar, y lo puedes montar en una montura como para traerlo con tu cámara de video. Está buenísimo. Es cortable. Súper cortable. Muy bien, eso me agradó bastante, es lo último que dijiste. Ahora, platícanos un poquito, ¿por qué preferir Sennheiser por encima de otras marcas? Bueno, de entrada, en mi experiencia personal, yo trabajo con Alejandra Guzmán, hago monitores. Bueno, no yo, es de Alejandra, este maravilloso 9000, y de lo que te puedo hablar es que ya he tenido, hice hace poco la gira de Alejandra y Gloria, y traje todo mi sistema de RF. Era Sennheiser y tuve 86 shows en lugares más difíciles, en cuanto a RF se refiere, que es como el Madison Square Garden, o sea, Nueva York, y cosas así en ciudades donde hay muchos, o sea, donde están ocupadas mucho las frecuencias. Donde son exámenes de RF. Exacto, donde son exámenes de RF, y lo hice con el Wireless System Manager, yo he estado haciendo RF y monitores y nunca tuve un problema de nada. O sea, no tuve que usar mi micrófono de Spear, o mi NIR de Spear, o no tuve problemas de RF. La verdad, yo de lo que he probado, Sennheiser es lo más estable que hay. Excelente. Lo más estable y como lo más confiable, o sea, no, nunca he usado mis micrófonos de Spear. En 86 shows. Excelente. Pues hermanito, yo te agradezco mucho este espacio que nos hayas regalado estos minutos, sobre todo para llevarle esta información de primera mano y en español a la gente que no pudo venir y que no puede asistir por diversas razones aquí a la expo. Bueno, esperamos que no sea la última vez que nos reciban aquí en el stand de Sennheiser y platícanos de redes sociales, donde podemos contactar a Sennheiser y bueno, algo más que decías agregar. Bueno, Sennheiser está como arroba Sennheiser Latam, eso es la división de Latinoamérica, como hashtag Sennheiser también, así lo pueden buscar. Excelente, pues nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que Sennheiser, El Chango y César Estrada Producciones en el 2019 seguimos cabalgando hacia el éxito. Continuamos, muchas gracias. 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 Gracias.